Claro, ¿qué es lo que pasa? Que Samus tiene... ¡Ojo, ojo! Que empezamos ya la partida y vemos ahí que Shisky la acaba de agarrar, le ha hecho ya un 37% manteniendo ahí el centro del escenario, como que el Leon no encuentra la pequeña apertura, pero ahora sí, gracias a ese fade, la ha conseguido llevar a la esquinita, pero claro, Shisky vemos ahí que ya se está manteniendo muy bien. Se está manteniendo muy bien y de momento se juega bastante tranquilamente en PS2, la clásica, ya sabemos cómo se empieza en ese stage, pero bueno, hay mucha presión sobre el escudo por parte de Shisky, que va cambiando de posición, de rango, a veces juega a mitad de rango, o sea, con el rango de la bola, del grab, de todo eso, y luego te va a presionar el escudo con un Nair que te va a dar primero por delante, luego por detrás, y no sabes cómo reaccionar. Por supuesto, además, es lo que quería comentar antes, claro, Samus es un personaje que tiene bastantes herramientas para poder llegar a tragarte, en cambio Lucina es un personaje que, vale, tiene muy buenas herramientas de neutral, te mete muchísima presión, pero como tal, no tiene algo para poder matarte, por ejemplo, a 40%. La única manera sería, si un caso, el neutral B, que te rompe el escudo, y bueno, lo vuelves a hacer básicamente en el borde, para todo lo demás, no tiene algo para atacar, pero ojo, ojito, que Leon viene bastante calentito con ese side B, que permite llevarse por delante la stock de Shisky, pero Shisky dice, me planto en tu cara, mira la presión que tengo, solo con quedarme ahí, cargando la bola, te la lanzo en la boquita, y me como tu stock. Claro, y bueno, lo más difícil para Leon va a ser encontrar Edgeguard sobre Shisky, pienso yo, con esos famosos backers que él afecciona mucho, sobre todo con la elección de Shisky de jugar Samus y no Dark Samus, por eso del doble salto, cuando se pone en bola en la animación del doble salto va a ser mucho más difícil darle con esos backers. Y yo creo que esa es una de las mayores ventajas de Shisky en esa matchup, es que resulta muy difícil a Leon hacer el Edgeguard. Claro, es que es eso, el hecho de que, comparado con Dark Samus, porque Dark Samus cuando salta, saca pecho, en cambio, Samus normal no hace eso, o sea, lo que hace es simplemente volverse la bolita. Pero ojo que Leon está bastante calentito, o sea, acaba de fumarse la stock de Shisky con el Fsmash y ahora Shisky está en bastante desventaja. Ojo que Shisky la acaba de liar, ha intentado gimpear a Leon, pero claro, Leon le ha golpeado justamente cuando ha gastado el salto y se la ha llevado por delante. Sí, sí, increíble. Pues de momento, 1-0 para el jugador francés. Vemos a nuestros amados Mister Toños y Alvis Cásteres de Leon, los verdaderos. Y bueno, me gusta mucho el ambiente de ese evento, que sea muy de aquí, muy de Leon. A lo mejor no le toca a todo el mundo lo mismo que a mí, pero hemos visto buenas runs por parte de todo el mundo, por supuesto de los españoles, que han llegado todos al top 48, buenas runs por los de Leon y ahora estamos llegando al fin del fin. Correcto. Y bueno, ya es eso, no os preocupéis, o sea, si escucháis mejor a nuestros compañeros franceses, es que estamos haciendo restream. Y bueno, ahora sí, empieza la siguiente partida 1-0 para Leon y han elegido esta vez Smashville. No sé si es buena elección para Leon, porque este mapa a Samus le va, vamos, como anillo al dedo. Sí, 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 absolutamente. Y eso a lo mejor va a cortar un poco algunos combos de Leon, cuando te hace atravesar el stage con esos knights a bajo porcentaje. Y puede permitir sobrevivir un poquito más, tomar menos daño. Para Siski me parece muy buena elección. Y ahora empieza el minijuego y se va a librar totalmente Leon. La verdad es que Leon ahí ha conseguido escapar del minijuego muy bien. El problema es que, uh, qué buena, ya van dos veces que ha conseguido librarse de ello. Siski debe tener bastante en cuenta ahora el hecho de que Leon está saliendo bastante con el doble salto. Pero aún así, no tiene que perder la compostura. Bueno, o a lo mejor sí, porque está Leon con los efes máses acertando que vamos. Siski no está contento para nada, ya te lo digo yo. Sí, 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 eso se nota. Y es algo que se lee bastante en la cara de Siski en la player cam en la mayoría de los torneos. Pero todavía no ha dicho su última palabra. Lo que tiene que tener en cuenta es las respuestas de Leon contra todo lo que puede hacer. Cuidado con ese trick que casi tiene que tequear. Y el hecho de que no haya tenido que tequear casi da más miedo, porque a lo mejor tiraba un air dodge y se moría. Sí, totalmente. Un poquito más y se viene a la piña. Vemos a Siski aprovecha muy bien la pedazo de hitbox que tiene el upper para atravesar el escenario. Consigue agarrar el lazo, el backdraw. Se viene situación de let's trap. Hemos visto que Leon ha saltado dos veces. Ha vuelto a saltar por tercera vez. Y esta vez Siski ha dicho, no voy a perdonar. Me saltas en una tercera, te mueres. Pero bueno, hay una diferencia de un 41% que tiene ahora mismo el Leon. Siski, si vuelve a lanzarle una bola, yo creo que ya consigue igualarlo. Sí, eso puede ser. Y usa mucho de sus bolas de diferentes tamaños para presionar el stage. Pero ese abby se ha tirado un poquito muy deprisa. Y ha sido castigado por un up smash de Leon con una precisión de cirujano. Totalmente. La invencibilidad. No le ha dado por la invencibilidad que tiene el abby. Frame 1. Totalmente. Sí, sí, sí. Ha sido muy buena ahí por parte de Leon. Leon ahí consigue agarrarle. Le lanza el buckle. Ahora mismo Siski está en serios problemas. Uf, pensaba que no tenía salto. Pensaba que ya se iba a morir. Pero bueno, desgraciadamente el downbeat de Siski no ha funcionado para interrumpirle el grab. Y vemos ahí que ahora mismo Leon vuelve a tomar la iniciativa. Sí, sí, sí. Bueno, se ha puesto muy proactivo Leon. Leon, dependiendo de la matchup, sabe cómo presionar, sabe cómo al contrario reaccionar y hacer mucho bait en punish. Pero ahora sabe usar muy bien esa frame data de Lucina que a veces uno o dos se da cuenta, pero su frame data es excelente. Y su fire está totalmente safe y tiene mucho rango. Y así es como se pueden crear baits y presionar. Pero ahora ha perdido el miniojuego Leon para su segunda stock. Lo que nos lleva a Evenstocks, pero de momento Siski no consigue salir de la esquina. Sí, ahora mismo Siski está en serios problemas. Leon le está metiendo muchísima presión. Había conseguido salir un poco del borde, pero el lapi lo vuelve a enviar a la otra esquina. Consigue agarrarle. Ojo que se viene el backer. Necesita ahora mismo este minijuego. Si consigue acertar este minijuego, puede dejarle en muy mala posición o incluso llegar a matarle. Pero no, vuelve a agarrarle, lanza el back throw. Ojito, se repite otra vez y se... ¡Qué! ¡Viene la piña! ¿Quién vive la piña debajo del mar? Bob Esponja. ¿Así va la canción en español? En este caso sería el Leon Esponja, ¿no? Leon Esponja, supongo. Que me parece que es Bob Lipuscari. Qué claro, ¿eh? Bob la esponja cuadrada. Literal. Sí, sí, sí. Oye, en serio, ha sido muy raro porque por lo general Leon no suele hacer piñas en Smashville. Bueno, no sé, me has aprendido. Muy raro, pero eso le pasa por la edad. Pues es una pena, ¿eh? Porque mira que Leon lo está haciendo fenomenal. Ahí metiendo mucha presión, acertando con muchísimos F's en el borde, incluso acertando bastantes edge guards. En cambio, Siskie como que le estaba costando pillar el ritmo, pero justamente al final como que se ha venido ya un poquito más arriba. Y ese fallo, no sé, no sé qué le ha pasado, pero no ha acertado. Pues esto la verdad es que es una oportunidad perfecta para Siskie porque es uno a uno. Y ya sabemos que Siskie por lo general la primera partida la puede fallar. La segunda ya está como media dab muchas veces. Y luego ya la tercera se hizo el doblo completo. Como dices, eso puede ser una inversión de momentum necesaria para el Siskie y puede ser decisiva. Ahora mismo empieza abriendo el score Siskie con esos upbees, sobre todo esa upbees de presión del escudo que, aunque no shilpoké a veces, el daño que hace es una barbaridad. Es increíble. Hasta puede romper el escudo de Yoshi. Es que es eso. Esa situación es muy buena. Y me acabo de dar cuenta que ha habido un momento que Siskie ha sido súper inteligente porque ha optado por ir abajo del todo para evitar el upbe de Lucina. O sea, ese tipo de cosas se nota que tiene trabajado la matchup experience. Ahora sí, volvemos a la situación que le encanta a Siskie, la situación que le encanta al equipo de Giants. Vemos que el Downsmask hace magia y la stock de Leon ha volado. Hace magia y breakdance. Literal, sí, sí. Ojo. Cuidado, bueno. No, no, no. Era 0%. Exacto. Era muy poco porcentaje. O sea, no iba a hacer gran cosa ahí. Pero muy buen callout de la spot 2, muy buena cobertura de la spot 2, debería decir, con ese fire que sabe optimizar muy bien. Lo que me encanta con los top players es que saben utilizar muy bien sus moves que no funcionan. Sí, sí, o sea... ¡Uh! ¿Qué? Pero bueno. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Qué ha sido eso? León, pues, aprovechando la magia que tiene su personaje. Pero bueno, aún así, 101%, León está un poquito ya tirando porque estamos en PS2. El techo ahí es mucho más bajo, lo que le permitirá a Siski matarlo con el upzone mucho más pronto. Yo creo que ahora mismo si la agarra, ya está. Chao. Y seguramente conociendo a Siski, ya está. O sea, va a buscarlo. Mira, mira, mira. Siski ahí preparando. Sí, sí, sí. Mucha presión, mucha presión. Desatack, desatack. Yo creo que ahora se vendrá el grab, ¿eh? Estoy segurísimo. Mira, solo quedarse quieto sacando la bolita a relucir. Bueno, mira, al final no ha hecho falta el grab. El fail le ha arreglado la situación. Pero bueno, ahora sí, Siski tiene muchísima ventaja. León, en cambio, no sabe cómo entrarle. Exactamente, y hay una stock entera de retraso. Le va a encontrar el doble fire llevándolo a stage, pero además de poco daño, no va a ser mucho más. Básicamente. Y ahora mismo Siski le vuelve a agarrar. Mira que pedazo de parry. ¿No tiene salto? Exacto. Exacto, exacto, exacto. Hasta el fondo del infierno. Sí, Siski ha dicho, esta es la mía. Este parry que he hecho es la oportunidad que estaba buscando y la ha aprovechado. La ha echado fuera del escenario y ha ido a por él desde el mismo infierno. Siski está intratable ahora mismo. Es lo que he dicho, como que las primeras partidas como le van costando poco a poco, pero luego se en plan, se viene el adapt, ya está, ya todo fluye para Siski. Todo fluye exactamente y, bueno, se ve, es muy elegante verlo. Sí, es muy elegante, sí, sí. Pero bueno, ahora sí, posible última partida del set. Siski, por lo general, está mucho más cómodo que a diferencia de la primera partida. En cambio, el Leon, como que ahora sí que le está empezando a costar un pelín más. Pero bueno, parece que está obteniendo un poquito más de ventaja. Y situación de Jack Lee. Muy buen ladder. Sí, sí, muy buena. Pero aún así, como que algo le falta. Y a lo mejor es lo que estoy diciendo. ¡Uy! Qué pena. Creo que si hubiera hecho ese fail mucho antes, creo que lo hubiera matado. Puede ser, puede ser, pero sería más cómodo también. Y sabemos cómo a Siski le gusta buscar esos rivers. ¡Wow! Muy buen counter sobre el UpB. ¡Epa, epa, epa, epa! Que tiene salto, Leon vuelve. Y ahora viene con nuevas soluciones. Sí, la verdad es que ese counter ha sido, vamos, una marbilla de idea. Pero bueno, no pasa nada porque Siski hace la clásica. Pero la tecnología. La tecnología, el poder del traje de Stamoth. Ojo, que veamos que ha hecho como una conversión que creo que no es algo que se suele ver mucho. Hacer un upper y luego inmediatamente un uphill. Supongo que no se ha sentido muy seguro a la hora de intentar buscar el segundo. Porque al fin y al cabo es eso. Leon tiene un upB de frame 1. Sí, sí, sí. Que bueno, en el suelo es frame 5 la invencibilidad. Pero en el aire, invencibil frame 1. Además de ser la hitbox súper rápida también. Y de momento, como podéis ver, ahora mismo Siski está en su momento de zoneo. Aprovechando y lanzando las bolitas que le encanta a todo el mundo. Luego, ojo, pensaba por un momento que el Fairley iba a enviar hacia abajo. Como si tuviera efecto de drag down. Pero no. Ahora mismo Leon está peleando a muerte. A ver si puede conseguir que Siski... ¡Ey, esto es peligroso! ¡Exacto! ¡Uh, qué! El peso. La armadura de Samus pesa demasiado. La sopita que se ha comido. Sí. La verdad es que Leon ahí estoy seguro que ha pensado. No puede ser que este personaje no se muere. Y otra vez, míralo. 143%. Yo sé que Leon no dio el upB de Samus. Dice que es trampa. Hombre, a ver. Es comprensible, ¿eh? Es un autoshield demasiado bueno. Encima tiene invencibilidad. Y ojo, no sé si eso es kill, ¿no? Pero para la próxima sí. Ahora sí. El uphill, ¿eh? Demasiado ambicioso por parte de Siski. Ese forwarder buscando el landing. Y buen rivers por parte de Leon. ¿Eso mata? No, casi. Para la próxima sí. Casi, casi. Y eso es que estábamos en PS2. Me ha sorprendido que no haya matado. Pero bueno. No sé que la clásica de Samus. Que se hace una bolita y encima cuesta darle. Siski consigue explotarle el asto con ese fail. Y ahora mismo Leon vuelve a situación de Lethtrap. Ojo que ahora mismo Siski está en serios problemas. Es que además con Samus el movimiento es mucho más ambiguo con eso de... No solo del doble salto, pero que se confunde esa animación con la de las bombas. Sí, la verdad es que se confunde. Me acabo de dar... Espera, un momento. Ha intentado leerle una roll, pero parece ser que no la ha hecho. Si es que ahora mismo sí que se le está atragantando un poquito, ¿eh? O sea, como que le está costando un poquito salir del borde. Pero bueno. Ahora que vuelve a estar en buena posición. Teniendo el stretch control. Leon es el que está empezando a sufrir un poquito. Consigue agarrarle otra vez. Se viene los neutral v-reverse. Y ahora mismo el Leon como que no consigue acertarle. Es como que hay momentos en que Leon acierta mucho. Pero hay otros como que se queda siempre a un píxel. Sí, sí, sí. Son pequeñas adaptaciones por parte de ambos jugadores. Que son muchos factores que pueden jugar. Pero cuidado. Ha estaleado demasiado con las bombetas off stage. Y llega el Leon con ese vaquer asesino. Increíble. Es que encima. Lucina es de los pocos personajes que puede realmente edgardear bien a Samus. O sea. Lucina tiene de los mejores edguards del juego. Pero con diferencia, ¿eh? O sea. Y lo acabamos de ver. Ahora mismo un personaje más normalito. No podría. Porque el airspeed que tiene. La frame data de los aéreos. O sea. Es increíble. Increíble. Es una palabra. Faltan más palabras para describirlo. Y bueno. Ahora posible. Bueno, no. Posible no. Última partida del set. Dos a dos. En Smashville. Es un escenario bastante cómodo para Samus. A ver qué tal lo hace Leon. Porque es cierto que a Samus le va bien. Pero aquí, claro. Lucina con el FS+, también te puede hacer bastante estrago. Bueno. Ya no solo con el FS+, con el propio backer. Pero bueno. Situación de ahora mismo off stage. Leon está en serios problemas. Vemos ahí que Siski intenta dar con el upteal. Pero no le ha funcionado del todo. Me he fijado que en este torneo... ¿Qué? Samus dando por detrás. Dando por detrás con la bola. O sea. Eso tendría que ser crimen de guerra. Pero bueno. Aún así. Ahora Siski vuelve a sentirse muy cómodo. Leon lo está pasando muy mal. Me ha gustado mucho lo que acaba de hacer Leon. Porque ha utilizado el Saipi. ¡Oye, oye, 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 oye! Problema para Siski. Problema para Siski. Problema para Siski. Ahora mismo. Buena. ¿Cómo ha estaleado? Increíble lo que acaba de hacer Siski. Intentando estalear todo lo posible. El drible a izquierda, a derecha. Le ha roto los pies. Sí, sí. Lo ha hecho fenomenal ahí. Lo que me estoy dando... Pablo lo mata así. Lo acaba de matar a 117% con el Saipi. Estamos... O sea, ¿qué está pasando? ¿Es Roy o qué? Me acabo de acordar de la palabra. Los tobillos. Los tobillos. Le ha roto los tobillos. Le ha roto los tobillos. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, es muy rápido el personaje. El alucina. Uno se da cuenta porque es un poquito más floaty. Que eso le da una habilidad de Edgeguard que no veas. Pero en el suelo es súper rápido. Sí, sí. En el suelo es increíble. Pero bueno. Aún así. Ahora mismo León está obteniendo una ventaja muy buena. Tiene full rate. Si le da un EFs más en el borde. Siski lo va a pasar muy mal. Y encima ahora le ha conseguido darle con el bóker. Míralo, míralo. Está loquísimo. No, no, no. ¡Uf! Ese Saipi ha sido muy peligroso. Ha sido muy peligroso para Siski concretamente. ¡Ay, cuidado! Ahora mismo Siski ha conseguido arrebatar el lastock. Está a 111%. Si consigue darle con dos bolas yo creo que ya puede igualar la situación. Pero aún así, León no se lo va a poner en nada fácil. Vemos ahí. ¡Uy, uy, uy, uy! Llega a estar... Qué buena que va a hacer ahora mismo Siski. Llega a estar un poquito más en el stage. Y lo ha hecho Tech Chase. Sí, sí, sí. Y bueno, seguimos con cierta ventaja para León que no deja a Siski escapar. Y SNAER, SNAER sí que es criminal. Porque envía un ángulo que mata súper rápido. Y tiene un knockback que crece muy rápido con los porcentajes. Sobre todo en el borde. Pero bueno, aún así, Siski, aunque tenga... Me estoy fijando que el León es quien intenta ir a por él. Pero Siski no se lo está permitiendo gracias a la hitbox que tiene de los uppers. Aún así, el León se siente mucho más cómodo. Siski lo está pasando muy mal. Se viene en situación de let's trap a lo mejor. Yo creo que Siski no le va muy bien. Es más, Bilar, al menos contra León. Porque, madre mía, ¡epa! Cuidado. Sí, es que además Siski tiene muchas panic opciones defensivas. Y León sabe muy bien ir a por todas ellas. Estamos en 143% en esa winner semifinal. Se podría decir eso ahora. Va con una stock entera de retraso Siski. ¿Cómo va a poder igualarlo? Si es que va a poder... Todavía puede. Samus es experto en atracar. Lo que tiene que evitar ahora mismo es que le toque. O sea, tiene que hacerle full zoneo. Ojo, que esto puede ser importante. Situación de let's trap. Consigue dar el feroz. Cuidado, cuidado. Creo que no tenía salto. Es una pena que no haya podido. Ojo, se vuelve a repetir la situación. No sé si vuelve a tener salto. Sí que lo tiene. Ahora mismo León está en seros problemas. No consigue salir del borde. Se viene el minijuego. Ahora mismo Siski. Es una pena que ese feroz haya fallado. Volvemos a la situación de que Siski está manteniendo el stretch control. León no sabe cómo acercarse. Ha estado a nada de agarrarle. Bueno, perdón. Le ha agarrado. Siski ha intentado lanzar. ¡Y el aptil! Samus pesa. Todavía hay esperanza para el país español. Muy buen tether. 80% es bastante para encontrar un King Cole film pronto. Downer no ha spikeado. Cuidado. Cuidado con eso. Va a pasar detrás con el Samus. Muy buena. La afro va a matar. No, no, no. Le pesa el culo a Samus. Ojito, 185%. Siski ahora mismo está en seros problemas. Se va que casi se lo lleva. Vemos ahí que ha hecho una pánica. ¡Cuidado! Ahora sí, ya está. Ahora sí. Bueno, bueno, bueno. Muy buena por parte de León. Súper intensa Game 5. Un abrazo entre los jugadores. Mucho respeto mutuo. Y bueno, será la primera win de León sobre Siski en mucho tiempo, ¿no? Pues la verdad es que sí. Creo que la última vez que jugaron fue en el Viena. O sea, ya... Deben estar muy contentos. Vamos a ver.